Vamos ahora al ámbito político. El congresista Enrique Wong fue suspendido por 120 días de sus funciones por haber cometido el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, el legislador permaneció en el hemiciclo y presentó una reconsideración que fue rechazada. Yo sí lamento que los hermanos de Fuerza Popular hayan comprendido que esa fue siempre mi vocación. Hasta el último minuto del pleno, Enrique Wong clamó piedad. No aceptó la primera decisión del Congreso que aprobó suspenderlo 120 días. Planteó una reconsideración que perdió, aunque al escuchar el resultado, el legislador confundió el sentido de la votación. Sus colegas intentaron buscar firmas para una segunda reconsideración. Wong no se movía del hemiciclo. Así, y entre lágrimas y el abrazo de algunos congresistas, Enrique Wong fue suspendido por el pleno. Yo le pido, y a ustedes hermanos, a todos ustedes, reconsiderar, porque yo no tengo ninguna responsabilidad y no tengo culpabilidad. La Comisión de Ética lo halló responsable de influir en la contratación de su asesor principal del Congreso, en el directorio de ENAPU. Fueron 64 congresistas que votaron a favor de su suspensión, 28 en contra y 24 abstenciones. Wong no esperaba la decisión del pleno. Y en un hecho insólito, Wong permaneció en el hemiciclo. Paseó, bancada por bancada, buscando ese apoyo que no encontró en la votación anterior. Algunos lo escuchaban, otros lo ignoraban. Le recomendaron presentar reconsideración. Que no habiendo cometido un delito, se me sancione, desproporcionalmente. Yo por eso le pido, colegas, seamos equitativos, despojémonos de cualquier interés personal, despojémonos de cualquier tipo de ideología, seamos justos. Mejor suerte tuvo el fujimorista Luis Gustavo Cordero Hoytay, quien recibió el salvavidas de su colega Héctor Valer, y vía cuestión previa, su caso, regresó a la Comisión de Ética del Congreso. Cordero hizo noticia recientemente, por estar vinculado supuestamente con el conocido, el español. Al final, el Pleno también salvó a los dos congresistas del llamado grupo Los Niños, Elis Vergara y Luis Flores. Este último, y pese al resultado de la votación, se descompensó y fue llevado al tópico. Germán Tacuri también se puso mal. Al final, a ambos legisladores se los llevaron en ambulancia. Gracias por ver el video.